¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El IPCBA va a anunciar la nueva fecha de esta jornada. Seguimos hablando con referencia al IPCBA porque en este caso dialogamos con uno de sus consejeros sobre todo lo que tiene que ver con la exportación de carne. Hoy en el IPCBA tenemos que trabajar fuertemente nuevamente en la promoción de la carne argentina en el mundo porque es la salida del productor argentino. No podemos vivir pensando que vamos a estar en el consumo interno. Creo que la exportación es la que tiene que dar la rentabilidad a la producción ganadera. Y también promocionando este tipo de eventos o jornadas para promocionar estas explotaciones donde demostramos que se puede. Aunque veníamos de momentos difíciles y recién saliendo, cuando hay ganas, hay voluntad empresarial y se trabaja empresarialmente, se puede llevar adelante cualquier empresa agropecuaria. La Argentina está capacitada para producir más, lo que está faltando es rentabilidad. No tuvo rentabilidad en los últimos 10 años, entonces no puede aplicar la tecnología, no puede aplicar todo lo que se sabe. Creo que a partir de ahora, con este nuevo cambio a nivel de gobierno, se van a poder aplicar las tecnologías que el productor ya las conoce, ya las sabe y las ha implementado, las ha dejado por falta de rentabilidad. Cuando hay rentabilidad, la tecnología viene sola, pasó en agricultura. Es decir, cuando hay rentabilidad, la tecnología se aplica sola. La Argentina está en un gran desafío. En este momento es desafiarse en el sentido de producir más carnes, más carne bovina con los terneros logrados, o seguir como estamos, tratando de presionar a que aumente el stock en cantidad de animales en producción. La realidad es que aumentar stock es muy difícil, es muy lento y el espacio para eso no es muy grande. O sea, no habría allí mayores expectativas de aumento de producción por aumentar la cantidad de vacas en producción. Es un anhelo para algunas regiones, pero a nivel nacional, allí a nivel nacional no tendríamos mayores expectativas. Si lo es, hay un espacio importante en la mejora en lo que hace al peso de faena, o sea, producir más carne con los mismos animales, con los animales ya nacidos que hoy tenemos en recría o que tenemos en engorde. El tema de producir más carne no es menor, ¿por qué? Porque es fácil hablar de ello, pero después eso tiene que ser un negocio. Tiene que tener sus mercados, tiene que tener los incentivos para que el productor lo pueda hacer, para que al productor le sea atractivo retener más tiempo a sus animales, ya sea en recría o en los corrales en terminación, y que a su vez la industria encuentre el camino del negocio, cómo colocar esa carne en los distintos mercados. A veces allí hay un área de conflicto, porque no toda la industria está interesada en que se produzcan animales más pesados. Paracol, 30 años de trayectoria, especialistas en la fabricación de acoplados jaulas para hacienda en todas sus versiones y modelos, acoplados taller y casillas rodantes. Un equipo para cada necesidad y de la mejor calidad. Paracol, consúltenos en sucursal Altagracia a 150 metros de la Rotonda Fangio. Los esperamos. Entrevista ahora que vamos a poder ver mañana de manera completa en Sembrando Federal, que tiene que ver con la presentación desarrollada por Federada Salud aquí en la provincia de Córdoba. En este caso, un adelanto de la nota que pudimos lograr con Juan Piveta, el presidente de la Mutual. En momentos complejos de nuestro país, en momentos que a veces generan incertidumbres, nosotros estamos apostando a seguir desarrollándonos, creciéndonos, porque tenemos una línea de trabajo, una línea de conducta. Confiamos en nuestros proyectos porque son sólidos, porque no son improvisados, y bueno, hoy nos están dando resultados. Y Córdoba es una apuesta importante para nosotros, seguir desarrollándonos, creciéndonos, y por eso estamos hoy aquí, presentando, acompañando a mucha gente, comprometiéndonos con la gente en cuál va a ser nuestro trabajo en los próximos tiempos en Córdoba y en toda la región. ¿Qué representa geográficamente Córdoba para Federada Salud? Es muy importante, es el centro del país. Si bien la Mutual nació en Rosario y tiene una fuerte presencia en el sureste de la provincia de Córdoba, más allá de Santa Fe y noroeste de Buenos Aires, apostamos fuertemente al desarrollo en la ciudad de Córdoba. En la ciudad de Córdoba y algunas ciudades aledañas, y ese va a ser nuestro trabajo en los próximos tiempos, porque confiamos que generamos un buen producto, que somos confiables, porque tenemos un diálogo muy directo con la gente, porque además de la salud ofrecemos una gama de servicios relacionados y que creemos que satisfacen las necesidades de nuestra gente, y porque confiamos en nuestra entidad, nuestra empresa, así que bueno, por eso estamos, Córdoba es una plaza sumamente importante para nosotros y nos van a ver muy activos en los próximos tiempos aquí en la ciudad de Córdoba y en la región. Hoy estamos ya con 7 farmacias a nivel nacional, el 62% de los medicamentos que consumen nuestros asociados provienen de las farmacias propias. Todo lo que tiene que ver con centros de vacunación, creemos que la cuestión de la prevención es fundamental y los centros de vacunación cumplen un rol muy importante, no solamente para nuestros asociados, sino para la comunidad en general. Todos los servicios que tienen que ver con turismo, los servicios de ayuda económica y los seguros de vida que estamos lanzando hace muy poquito, en este año más precisamente, en alianza con una mutual de España. O sea, no solamente el tema salud, sino ver a los servicios de FEDA como una cuestión integral donde tratamos de satisfacer cada vez más las necesidades de la gente. Justamente hoy en la ciudad de Córdoba estuvimos analizando el 2017, empezando a proyectar el 2017. Vamos a seguir trabajando en la ampliación de las redes de farmacias, vamos a seguir trabajando en los centros de vacunación, Córdoba va a tener lo suyo pronto. Vamos a seguir trabajando y fortaleciendo todo lo que tiene que ver con la ayuda económica y los préstamos de nuestros asociados. Fuertemente lo que es el turismo, fuertemente lo que es el seguro, lo seguro, con una nueva gama de servicios que vamos a salir muy precisamente. Y continuar trabajando en los territorios, la presencia de la mutual, no solamente en las ciudades como Córdoba, sino en pequeñas localidades. Hoy tenemos la presencia de más de 250 localidades en nuestro país, en 13 provincias. Tenemos asociados en más de 1.000 localidades en la Argentina, lo cual nos da una presencia territorial importante. A partir de esa presencia territorial y de la necesidad de la gente en esos territorios, serán los nuevos servicios, los nuevos proyectos que podamos generar a través del Consejo Directivo y de nuestra Administración. Fundación Argeninta. Compromiso con la calidad agropecuaria y agroindustrial. Vemos ahora en qué vinieron trabajando los técnicos del SENASA en los últimos días. Ustedes han venido trabajando a lo largo de estos días en todo lo referente a la parte biológica de la mosca, a los sistemas de manejo, a la desnoblación de áreas libres, como yo estaba en una de las presentaciones anteriores. Todo el trabajo que realizan ustedes, que son los que investigan y que saben de alguna manera el área en la cual yo me desarrollé, que es la que realiza la certificación, hace uso para poder llegar a ser un comercio seguro y se basa en todo el trabajo que llevan adelante. Como conclusión y alguno de los puntos que analizamos, analizamos que deberíamos seguir trabajando para poder destrabar y facilitar el comercio, claramente es que los expertos sigan trabajando en distintas medidas alternativas para poder llevar adelante de una manera estandarizada y con menores costos, que nos permita, ya que de alguna manera facilita que no cada país tenga que hacer una medida que después sea reconocida por los países, reuniones técnicas como esta claramente ayudan y benefician a que tengamos todos los países más facilidad en el momento del comercio. Desde la informática, la información y los registros, y desde la innovación institucional que implica ponernos los pantalones largos para trabajar en estas cosas, son lo que estamos trabajando hoy, dándole soporte desde el Ministerio al equipo de SENASA y desde el SENASA trabajando con las provincias. La innovación institucional es una necesidad absoluta para que esto pase. Ninguna de estas cosas tecnológicas que estuvieron trabajando estos cuatro días acá va a pasar si no logramos una buena articulación pública-privada y una buena innovación institucional. Y esta es la política del gobierno argentino para eliminar la mosca de los frutos. El presidente Macri se inició a dedicar 1.700 millones más de pesos al presupuesto justamente para organizarnos de esta manera en cómo mejorar el sistema sanitario en todo lo que tiene que ver con la protección vegetal. Amigos, así de esta manera cerramos esta nueva entrega de Sembrando al Amanecer en el último día de la semana. Les reiteramos la invitación para participar mañana de Sembrando Federal, 60 minutos de noticias del sector por esta misma pantalla de 13 a 14 horas. Les decimos que vamos a estar con estos eventos que se desarrollaron esta semana, con lo que pudimos lograr en cada una de las coberturas de la Convención de Maíz en Casa de Gobierno y además la quinta reunión internacional de riego. Y además también les decimos que si tienen tiempo, este fin de semana se va a desarrollar la fiesta del cordero cordobés en Villa María, en la provincia de Córdoba, en la sociedad rural. Allí se van a poder degustar platos realmente muy exquisitos que tienen que ver con la carne de cordero. Además también se va a poder observar la cadena completa de producción del ovino, del cordero, de lo que se viene desarrollando en la provincia de Córdoba. Van a estar los técnicos, van a estar los productores, la gente de la Cámara de Productores Ovinos de la provincia de Córdoba. También se va a poder degustar todo el tema que tiene que ver con la leche de cabra, con los quesos, se van a poder ver esquilas. Bueno, realmente un evento muy destacado allí en la sociedad rural de Villa María. El día sábado, mañana 29 y el día domingo 30. Todo esto allí en la localidad, como decíamos, de Villa María, en la provincia de Córdoba. Nosotros nos estamos despidiendo con todos ustedes. Nos reencontramos el lunes. Que tengan un excelente fin de semana. ¡Gracias!